Nico, qué lindo. Me encanta que hayas venido, gracias. Y voy a arrancar con la pregunta que va a estar presente siempre en este podcast. ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve? Compartir aquello que me hace muy feliz o que en un momento me sirvió para salir de lugares muy turbulentos o dolorosos. Me mueve compartir. Compartir aquello que me hace bien, me hace feliz. Bien. ¿Y quién sos? Porque siempre que nos encontramos, primero nos conocimos de manera virtual, yo te empecé a seguir, me pareció siempre muy interesante lo que propones, pero siempre me cuesta definirte y preguntarte quién sos es como una pregunta muy filosófica, pero sí, ¿quién sos? Sí. Es que, bueno, no tengo idea de quién soy. Justamente el camino este es como empezar a definir, hay etiquetas sociales de las cosas que vas haciendo de la sociedad. Sería, ¿qué haces entonces? Sí, sí, sí. Como el que soy, un humano haciendo una experiencia en la Tierra, ¿qué hice hasta el momento? Vine del mundo como muy racional, lineal de las empresas, las multinacionales, de la carrera de recursos humanos, de estudiar administración de empresas. Fui virando un poco hacia la psicología y después me fui del todo transformando a poder unir como lo espiritual con lo material. Entonces ahí me he formado en diagramas, envío de codificación, en coaching ontológico, empezando astrología, tarot, como mezclar esos lugares que parecen antagónicos y que parecen que no son compatibles entre sí. O estás en el mundo espiritual, estás en el mundo material. Claro. ¿Cuál es el puente que comunica ambos? O sea, que tu búsqueda hoy en día o lo que vos querés transmitir es eso, ¿no? De pasar lo espiritual a lo material. Sí, o encontrar un punto intermedio, porque me pasaba a mí que yo tenía un gran llamado espiritual, pero no me encontraba en una propuesta de necesito estar 40 años de silencio en los Himalayas y tampoco la propuesta del mundo material de estar en la rueda del ratón persiguiendo la próxima promoción en el trabajo me hacía feliz. Ningún de los dos me hacía feliz por completo. Y me costaba encontrar un lenguaje intermedio que me haga feliz y creo que justamente tiene que ver en unir esos dos mundos en un lugar más equilibrado. Si puedo practicar una práctica espiritual y al mismo tiempo puedo salir a bailar, al mismo tiempo puedo generar un negocio que todo el trabajo, toda la gente que está trabajando conmigo esté feliz y cumpliendo su propósito. ¿Cómo se unen? Es un poquito más complejo el entramado, pero es posible y es muy lindo para transitar. ¿Hoy te sentís bastante feliz? Me siento súper feliz, sí. En realidad no es que la felicidad sea lo que más abunda en mi vida, pero sí hay algo que está buenísimo que puedo decir que hace años que no sufro. Años. No estoy feliz todo el tiempo. Aparte yo soy muy ariano, estoy como muy en la adrenalina todo el tiempo. Mi estado es como muy adrenalínico, constante, porque me encanta producir y crear cosas. Yo vine a la Tierra a crear cosas y ver qué pasa cuando las creo. Entonces mi estado es creativo, constante, con picos de felicidad, pero este camino lo que me dio es que la verdad es que no sufro. No sufro hace años. No sufrís, ¿por nada? No. O sea, ni por nada. No, sí siento dolor por un montón de situaciones. O sea, hay un montón de situaciones que me generan dolor, que me conmueven, pero yo creo que justamente la diferencia está en que entiendo que detrás de cada proceso doloroso que aparece en la vida tiene un mensaje muy importante o un propósito muy lindo para mí. Entonces, para mí el sufrimiento es cuando no tiene propósito, cuando no tiene sentido ya que el dolor esté ocurriendo. Y el dolor viene a la vida para decirnos, movete a este lugar porque te estoy protegiendo de esto que ya no va más. Es la resistencia. Y lo que me dio un poco esto es no resistirme más. Es como voy fluyendo. Qué lindo. Hablaste varias cosas. Mencionaste la psicología, las constelaciones familiares, la bio-decodificación. ¿Tenés ganas de contarnos un poquito, aunque sea como una línea, de qué es cada cosa de estas? De una. Cada cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Y que cada cosa, igual, en el momento que las describimos, es como una etiqueta muy cerrada, que es algo mucho más amplio. En general todas son, es una cajita de herramientas que tenemos que se aplican en distintos momentos de la vida. Por eso para mí ninguna es más importante o más certera o acertada que otra. A mí me gusta, por ejemplo, de las constelaciones familiares traigo el concepto de lo sistémico. Me gusta entender que nosotros ahora, los que estamos acá grabando este podcast, estamos generando una familia momentánea en este momento y cada uno es un engranaje. Y acá hay una información muy importante para nosotros. Y los que ahora en este momento están escuchando al otro lado son parte de este sistema. Nos estamos como uniendo. Y lo que pasa entre nosotros, lo que le esté pasando a la persona del otro lado, lo que me pase a mí, lo que nos pase a los dos, es parte de este sistema. Y la constelación no tiene que ver con astrología, no estamos hablando de las estrellas. Es como una mirada sistémica de que todos pertenecemos a un sistema y nos estamos afectando de forma continua. Y no hay nadie que esté llegando por forma fortuita, por así decirlo. Si se hayan conectado escuchando hasta ahora, es porque hace parte de nuestro sistema. Ahora somos uno y nos estamos dando mutuamente lo que necesitamos. Es decir, que si no hay audiencia yo no puedo hacer lo que a mí me hace feliz, que es comunicar esto. Pero al mismo tiempo el otro está recibiendo lo que necesita, entonces siempre hay un regalo mutuo. Después, los enneagramas, me parece, es una técnica que viene del sufismo, que viene de Urdiev, que divide al ser humano como en nueve tipos de tipologías, nueve formas de ser, nueve esencias. Es rarísimo eso. Un día me mandó un amigo en Excel y me dice, completa esto. Un montón de preguntas. Digo, ¿qué anda? Yo, viste, me prendo en todas, siempre investigando, buscando. Pero un poco para entender, a mí me mandaron un Excel que tenía que completar y me salía un número y supuestamente esa respuesta es esto que vos estabas contando. Sí. A ver, no necesariamente cuando respondas eso te va a dar exactamente una pista, pero es el quien sabe leerlo y dice, bueno, puede ser que vaya por acá o no. Pero no deja de ser como, yo me acuerdo muy reacio cuando tenía 16 años y me llevó por primera vez la herramienta. Dije, no, a mí no me vas a poner dentro una forma de ser. Y lo mismo a veces pasa con la astrología. Uno piensa que algo viene a definirte o a limitarte y simplemente algo viene a describirte. Y si vos entendés esa descripción, desde tu descripción podés romper el molde, que es la idea, es no estar limitado. ¿Vos eras escéptico? O sea, vos no creías en... Siempre fui la persona más escéptica del mundo. Wow. O sea, no creías nada. Decías tipo, ay, qué boludez la astrología, qué boludez esto, qué boludez... Totalmente. Y súper juicioso. Es más, yo creo que llegué al mundo de la espiritualidad y la conciencia por estar tan empecinado en derribar que todos los que estaban haciendo este movimiento eran hippies que necesitaban una razón para vivir. Y desde querer ser tan técnico, a veces tan científico y tan nerd, encontré lugares que dije, wow, acá está el universo, acá está Dios metido en la ciencia, Dios metido en la materia. ¿Te pasaba que veías a alguien que hacía alguna cosa espiritual y decías, ah, este chanta, esta chanta? Totalmente. Y es más, eso a mí... ¿De qué viven? Bueno, y eso a mí me costó mucho romper, porque animarme a hablar... Imagínate, venía de un mundo corporativo, animarme a hablar de esto, decís, ¿cuáles son mis credenciales para el mundo? O sea, es como cómo empiezo a contar que hay un sentir. Y tuve mucho tiempo, mucho trabajo en mi terapia, mucho trabajo personal, trabajando mi sensación de impostor, y una necesidad muy importante de poder demostrar que lo que estaba haciendo era genuino, en cuanto a la genuinidad, no solamente de la transmisión, sino que acá hay un montón de información muy certera y muy importante para compartir, muy sanadora. Después vamos a repasar un poco tu historia, como digamos el caminito de cómo llegaste hasta tu presente. Pero, ¿en algún momento te pasó a vos que te dijeran, che, no sé, en las redes sociales, che, chanta? No sé, ¿viste? Me imagino que los haters o ese tipo de cosas. ¿Qué te pasa con eso? A ver, en mis redes sociales no, no me pasó nunca de tener un hater. Yo creo que tiene que ver también porque nunca en mi vida yo hice publicidad de nada de lo que hago, sino que toda la gente que llegó siempre llegó a una forma muy orgánica. Es como fueron llegando, no soy una persona que, por ejemplo, sea muy compartible en cuanto no haga una frasecita. Yo escribo muy profundo y muy largo. Entonces, sí me ha pasado más en el círculo íntimo que en el círculo desconocido, ¿no? O sea, algún amigo o amiga que te diga, dale, no sé. Sí, yo me acuerdo cuando estaba literal en el almuerzo, yo trabajé en Recursos Humanos y estaba en los almuerzos y decía, yo voy a viajar por el mundo contando cómo funciona el universo y se me reían en la cara como, hey, no, esto no va a funcionar, aparte que estás vendiendo a la gente. Y hoy vienen a mis talleres esas personas y me hace muy feliz eso. Pero sí, incluso el miedo de mi propia familia al principio cuando dije, che, voy a dejar todo esto que es una estructura y lo que funciona. Funciona ser realmente recursos humanos, es la vida estable. Es como, voy a alargar todo esto. O sea, te iba súper bien. Me iba súper bien y amaba lo que hacía. O sea, trabajaba en desarrollo organizacional muy lindo, lo amaba profundamente. Hoy vuelvo a las organizaciones, pero ayudándolos en ciertos procesos es como humanizar y espiritualizar a las organizaciones. Que eso no deja de tener que ver con, hagamos dinero, hagamos que esta empresa sea rentable. ¿Por qué una empresa rentable da trabajo a las personas? Entonces, ahora es desde dónde lo hacés y con qué propósito y con qué nivel de coherencia. Sí, y sumándole esto que está bueno, que es como la conciencia, sumándole como, dándole humanidad a esas instituciones, a esas empresas. Volviendo, entonces, vamos a, para darle un cierre a esto que es cada cosa, hablamos un poquito de eneagrama, que al final, ¿qué es? Te arroja el número. Una herramienta de autoconocimiento para decir, che, esto te describe un poco cómo sos vos, ¿no? Es como un poco cómo funciona la astrología. Después, constelaciones familiares, un poquito. A mí lo que más me gusta y es lo que más me atraviesa en todo lo que comparto es algo que se conoce como las siete leyes universales. Eso no es algo que yo haya inventado, sino es algo que le pertenece a la humanidad, que viene desde miles de años atrás, que básicamente describe cómo la humanidad, cómo la creación se da en siete pasos, se da en siete formas. Mentalismo, correspondencia, vibración, causa, defecto, polaridad, ritmo, generación. Que todo el mundo las conoce, pero quizás muy desordenadas, de formas muy aisladas. Cuando se puso de moda la ley de la atracción en un momento, en realidad, hacía referencia a la ley número tres, que es vibración. Es como uno en realidad no atrae, sino que va cambiando frecuencias y se pone al nivel de otra realidad, por ejemplo. Son como leyes, o sea, como si fueran los acuerdos toltecas, los cuatro acuerdos. Exacto. Pero, ¿te sirve como aplicarlo en todo para que la cosa funcione? Yo creo que si uno conoce cómo funcionan las leyes, entonces es mucho más amena a la vida. Es decir, si por ejemplo, vos aceptás la ley de vibración, que es la número tres, vos aceptás que lo que dice o el postulado es que todo está en constante movimiento y no existe la quietud del universo. Entonces, yo si acepto eso, entiendo que nada de lo que haga en mi vida va a ser permanente. Entonces, el desapego se da de forma natural. Entonces, entiendo que, por ejemplo, voy a perder un ser querido eventualmente. Entiendo que eventualmente eso que me atrajo como pasión, un trabajo que antes me parecía hermoso y me encantaba, hoy me puede dejar de atraer. Y eso no significa fracaso, no significa pérdida, no significa sufrimiento, justamente, sino que se transforma en otra cosa. Entonces, eso te da flexibilidad para la vida. O la ley de correspondencia, que es como esa adentro, esa afuera. Si viene una persona, entiendo que lo que me pasa con esa persona es mi proyección y no es lo que esa persona sea. Entonces, yo decido lo que quiero que ese vínculo sea para mi vida. Y hablando de las siete leyes, ¿te ha pasado a vos...? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de tu historia, pero ¿te ha pasado con gente que comprobaste, con personas que fueron a tus talleres, comprobaste que les funcionó? O sea, que modificaron cosas de su vida que ya no querían más. Sí, 100%. Me da vergüenza porque suena como algo como sprayet, ¿no? O deje de sufrir o para de sufrir algo por el estilo. Perdón, vamos a poner el beep ahí. Sí, a ver, lo que pasa es que tampoco tiene que ver con mis talleres. Yo siempre le robo la frase a un amigo que habla del 1001, mi amigo, ¿no? Y me dice, mirá, nosotros en la vida escuchamos mil veces una frase y a veces la entendemos cuando aparece por mil y una vez. Entonces, muchas veces me dijeron, se trata del amor, se trata del amor, se trata del amor, se trata de la compasión, no sé, frases que parecen trilladas y de repente recién cuando nos pasan ciertas cosas en la vida y llegamos al 1001 es que se hace como un insight y decís, ah, de esto se trata. A veces, a mí me toca ser el personaje que representa el 1001 y a veces en el camino de una persona soy el 1, soy el 100, el 200 o el 999. Entonces, yo no es que me atribuyo el cambio a la persona como esto pasó por mí. Pasó porque viene teniendo un recorrido y como yo estaba al servicio y puesto para eso nos encontramos para que yo sea el 1001. Básicamente, para mí no se trata ni de las siete leyes, ni de la astrología, ni de más, se trata del autoconocimiento. Si vos no te conoces, sos una persona que vive del exterior, es decir, que vivís de los estímulos constantes de lo que tiene para proponerte el mundo. Y si vos empezás un proceso de autoconocimiento y conocés tus luces y sombras, exacerbás tus dones y empezás a profundizar en tus sombras. Entonces, ahí empezás a entender por qué repetís patrones en tu vida como siempre elijo el mismo tipo de parejas que me son infieles o siempre elijo personas que me abandonan, o siempre elijo personas positivas, o siempre me tocan jefes que no me reconocen. No tiene que ver con el exterior, sino que tiene que ver con un pulso de lo que uno emite. Entonces, cuando uno se empieza a conocer, deja de decir, no me reconocen, me dejan, me son infieles, es por qué estoy metido, por qué necesito esto. Y ahí empieza todo ese autoconocimiento. Y también es muy loco lo que pasa con los clanes, como los clanes familiares. Yo lo voy a decir en algo, voy a hablar de algo personal. Yo hace tiempo que vengo como diciendo, che, tengo un problema con la retención de líquidos. O sea, me hincho esto, lo otro, ¿qué onda? Y una vez alguien me dijo, che, ¿qué onda tu familia? Sí, sí, la familia de mi mamá tiene mucha retención de líquidos, de hecho tienen como mil problemas con eso. Y fue como, ¿y cuándo, qué crees que les vas a dejar de ser fiel a ellos si no cortás con eso? Y fue como, y entonces ahora me estoy volviendo loca porque estoy como pensando, ¿cómo desarmo esto, viste? Y entonces entiendo que todas estas cosas espirituales me pueden ayudar, constelar, biodecodificar. Totalmente. O sea, se trata de esto, ¿qué es conocerse? Es, ah, mira, todos nosotros tenemos, estamos arrastrando algo que tiene que ver con la retención de líquidos. Yo pensaría, por ejemplo, el dinero, quiero retener la liquidez, no sé, por ejemplo, pero capaz somos fieles en cómo manejamos el dinero, por ejemplo, y no hay que olvidarse que somos mamíferos. Entonces, al ser mamíferos siempre necesitamos pertenecer a un clan, siempre necesitamos pertenecer a un grupo. Cuando se pone en riesgo la pertenencia, hacemos lo posible e incluso vamos en contra de nuestro ser con tal de pertenecer. A veces... Flash, perdón, lo relacioné con el tema de la infidelidad. Que vos también recién decías que a veces también se da en los clanes, ¿no? Totalmente. O qué sé yo, si las mujeres de la familia fueron mal amadas, entonces ninguna de las mujeres que siguen van a querer que las amen bien porque si no, no les son fieles. Pero digo, ¿se logra cortar con ese tipo de cosas o las infidelidades? Total, a ver, se logra cortar. El primer paso de todo es la conciencia. Es decir, yo creo que lo lindo del autoconocimiento es aprender o desarrollar la capacidad de encontrar patrones en la vida. Es como hacer al investigador. Y decís, ah, este es el patrón que se repite en un montón de aspectos de mi vida. Una vez que se reconoce el patrón, es que podés decir, bueno, qué comportamientos distintos tengo que empezar a hacer. No sé, ejemplos como son muy sencillos. Si nadie en mi familia estudió, quizás hice toda la carrera universitaria, pero no presento la tesis para no recibirme. Entonces, ejecuto una fidelidad para no trascender, no ser distinto, porque yo quiero ser parte de eso. Por ejemplo, si mi familia fue pobre, yo no me permito el éxito económico, ¿no? Totalmente. Porque si no, dejo de serle fiel al clan. O puedo ganar un montón de dinero, pero no lo puedo usar nunca para disfrutar, por ejemplo. Entonces, gano un montón de dinero, tengo la cuenta bancaria, y el dinero, lo que aprendí que el dinero es para seguridad económica, no está asociado al disfrute, por ejemplo. Entonces, si te dicen un viaje, decís, no, 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 porque el dinero está para el futuro, para cuando nos falte. Entonces, seguimos, puede haber más dinero, no es que no, pero sigue el mismo curso de uso que tuvo toda la vida. O lo pierdo todo y lo despilfarro porque en realidad me da culpa tenerlo, entonces lo necesito parar todo para volver a estar en contacto con ustedes. Entonces, lo lindo es empezar a romper de que no dejo de pertenecer nunca al sistema. Todos pertenecemos a un sistema, y lo amoroso es en realidad trascenderse uno mismo. Claro. ¿Qué le decís al Nico escéptico de hace muchos años atrás, o incluso a los escépticos que nos están escuchando y viendo ahora? Difícil. Pensalo tranquilo. A ver, lo primero es que sigo siendo escéptico incluso sabiendo. Yo soy muy cabeza dura, soy como mi... Ascendente en Tauro. Sí, y soy como a veces mi peor maestro, porque hay mucha autoexigencia. Yo creo que... Luna Capri. Ah, le decía la piba a todos. Sí, sí, sí. Es como una Luna Capri muy autoexigente, un Ascendente en Tauro muy materialista, en el sentido no monetario, sino de ver las cosas materializadas. Yo lo que siempre diría, creo que es para cualquiera de los seres humanos, es que el tiempo pasa rápido en la vida, y lo lindo es empezar a generar experiencias, y que el foco esté puesto siempre en la experiencia. Porque, no sé, en mi caso, yo escribo un libro, está en todas las librerías, y el día que levanté el libro en una de las librerías más importantes de Argentina no sentí nada, y dije, acá hay un problema. Si yo no estoy sintiendo nada, es que este es el problema, porque la vida no es alcanzar cosas, sino estar disfrutando la experiencia. Entonces, cambiar el foco o el objetivo, que pasar de objetivos a experiencias. Que cuando vos lo haces, tu ser está tan presente y tan metido, que todo resulta en abundancia. ¿En abundancia en qué sentido? No es solamente económico. Abundancia en que los vínculos son más sanos, son mejores, son más transparentes. Los lugares que compartís, la gente que llega a tu vida, el dinero, el trabajo que haces, las horas de vida empiezan a ser mucho más hermosas. Entonces, el único mensaje que le diría el Nico del pasado es, confía en la experiencia. Que si estás presente en la experiencia, todo se acomoda. No es tanto la manipulación y el control. Por eso, la metafísica, que es lo que a mí me gusta transmitir, no tiene que ver con controlar la realidad. Es decir, no, es tener tantas herramientas adentro que no importa lo que pasa en el exterior, vos te tenés a vos. El escéptico que nos está viendo, escuchando, dice, ¿qué? ¿Qué me dice que venga a ir a una experiencia? Pero si vos lo tuvieras que invitar, ¿viste? Como, vos sé, te han que sanar. No, pero, como eso, si vos tuvieras que invitar a alguien a que está ahí como medio en una, pero dice, no, te creo nada. ¿Cómo le decís? Che, anímate a experimentar esto. Queremos un mundo mejor y somos muchos que nos estamos uniendo para... A ver, lo primero que diría es que yo estaba en ese lugar, y más, todavía estoy... Yo amo, por ejemplo, profundamente la ciencia. De los últimos cuatro años me dediqué a estudiar biología porque me gusta entender el comportamiento del cuerpo humano para poder hacer una asociación entre cuál es el proceso emocional y una enfermedad. Yo lo que diría es como, justamente, no enemistemos el mundo material con el espiritual. Encontremos un punto medio. Sería, vería mis talleres para ver que usamos ciencia. En primer lugar, como, usemos la neurociencia, usemos el mundo químico, usemos un montón de cosas para explicarlo. Pero después me preguntaría lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias. No hay ser humano que no tenga un sistema de creencia. Entonces, significa que nosotros, cuando salimos al mundo, elegimos con qué creencias salimos a la realidad. Y esto, un ejemplo de una sesión. Una vez se paró una señora y me dijo, todo lo que vos haces es hipismo de la nueva era, que llena de ideas a la gente, no sé qué, y no funciona para nada. Y yo le dije, está bien, yo te comprendo, porque vos tenés tu sistema de creencias que te dice que esto no sirve. Yo tengo mi sistema de creencias que esto dice que sirve. Yo no tengo ninguna intención de convencerte, porque la verdad es que ni yo sé si es así, ni vos sabés si es así. Vivimos en un mundo de semi-verdades. Ahora, vamos al mundo material. Es, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu grupo de amigos? ¿Cómo está tu vínculo con tu familia? ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿Cómo está el lugar en donde vivís? Yo te puedo contar el mío, dónde estaba cuando pensé de una manera, y dónde está ahora. Entonces, es, ¿en qué invierto mis horas? Yo hoy, todo el tiempo hago únicamente lo que quiero hacer. Y eso repercute en un montón de lados. Y eso es, directamente, proporciona mi sistema de creencias. Entonces, si todo es un sistema de creencias, cada uno tiene el libre albedrío de elegir en qué cajita se pone. Pero mi pregunta es, si tu cajita te hace infeliz, ¿por qué la seguís sosteniendo? Es como, si crees en el pecado, que no pasa nada si crees en el pecado. Literal, yo no estoy en cuenta de ninguna creencia, porque todos son creencias. Y digo, lo que yo digo, capaz que puede ser una gran mentira. No tengo que salir a defender absolutamente nada. Pero digo, si tu creencia te hace infeliz, ¿por qué no la soltás? Y siempre la felicidad está en una creencia a distancia. Si el pecado te hace sentir mal, y no tenés ninguna comprobación del pecado, ¿por qué no lo soltás? De repente tu vida es más amplia. Claro. Me quedó pendiente esto de que contemos cómo fue la transición. O sea, estaba el Nico, Recursos Humanos, un cargo re importante. Me imagino que te iba bien también un sueldo digno, bien. ¿Y cómo fue el momento de la transición que te trajo a tu presente hoy tan feliz? Sí. O sin sufrimiento. Sí. Para mí la transición fue horrible, fue dolorosa, fue caótica, llena de miedo. Se juntó que en el momento que me planteo renunciar, me enfermo muy gravemente, empiezo a tener una enfermedad autoinmune que casi me mata. Literalmente. Literalmente, hablando. El tema es que, a ver, ¿por qué me metía al mundo de las multinacionales? Porque seguía patrones familiares que era qué es el éxito y qué es la seguridad. Entonces yo tenía 14 años, me preguntaban qué quería hacer y yo respondía gerente. Porque eso representaba un montón de sistemas donde eso me garantizaba seguridad, vanidad, respeto, un lugar en la sociedad, las etiquetas y demás. A papá y mamá contentos. Total. Y después dije, pero para, cuando llegué a esos lugares dije, pero yo siento vacío. Entonces, del vacío salió como este llamado de, ¿y a mí qué me hace feliz? Me hace esto feliz. Ah, bueno, pero eso que me hace feliz me voy a morir de hambre. Porque, ¿quién te paga por hablar? O por escribir un libro. ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos para hablar de espiritualidad o conciencia? Empieza como un montón. Pero, literal, la enfermedad fue el mejor regalo que tuve en mi vida. Porque, una vez manejando hacia la oficina, tuve como este insight de decir, ok, si yo me estoy muriendo, ¿para qué quiero vivir hasta los 90 años, venir a una oficina y morirme en cuotas, si la razón por la cual no tomo la decisión para renunciar es porque tengo miedo a morirme? En definitiva, uno no toma la decisión porque, en definitiva, tiene miedo a morirse en esa decisión. Morirte de hambre. Me muero de hambre, por ejemplo. Entonces, dije, bueno, yo prefiero morirme una vez que morirme en cuotas. Reemplazo el suicidio de una vez al suicidio en cuotas en la vida porque no quiero morir hasta los 90 infeliz. Entonces, dije, no voy a suicidarme en cuotas, no voy a tomar decisiones que me suiciden en cuotas en la vida y voy a tomar el riesgo este. Pero yo creo que si no hubiese tenido la enfermedad que me mostraba que la vida es finita y que el tiempo vale oro en hacer lo que amamos profundamente, no hubiese tenido el coraje de tomar la decisión. Yo me tuve que poner contra la espada y la pared. O sea, fue una piña así. Totalmente. Era una enfermedad rara porque no es muy común, ¿no? No, y muy ad hoc para mí porque en la medicina no se sabía ni el origen ni la cura. Entonces, no es que podía acceder a una metodología de curación y de entendimiento. Tenía que confiar 100% en mí. ¿Y cómo te curaste? Uf, es que hice de todo. He terminado con chamanes en la selva de Perú, de México, haciendo medicina cuántica, haciendo terapia, probando... Pero médicamente no se podía... Médicamente renuncié a las recomendaciones que los médicos me recomendaban en la medicina alópata. Porque en realidad me decían, mira, lo único que vamos a buscar es ver cómo disminuir esto. Y yo quería curarme. Yo no quería vivir con la enfermedad. Entonces dije, no, yo... Encima no sabían qué era. O sea, ¿en qué parte del cuerpo? Es cualquier parte del sistema digestivo. De repente tu sistema inmunológico empiezo a atacarlo y la verdad es que viví desangrándome durante dos años. O sea, apesé 45 kilos, no durmí durante cinco meses. Es como... Fue muy intenso. Y es muy mental. Y básicamente esos dos años de enfermedad lo que me hicieron trabajar fue en una palabra que era certeza. Entonces, literal, cinco de la mañana desangrándome por 16 sábados en el baño. Decía, yo confío que lo que estoy eligiendo es así y me entrego una fuerza mayor. Soy parte de esto. Todo esto tiene un aprendizaje muy grande para mí en mi vida y me llevó a revisar todas mis sombras. Podemos ponerle pip después, pero me llevó a revisar todas mis mierdas. Y la verdad es que me llevó a tomar decisiones, a cambiar mi vida. Por eso es que hoy solamente me sumo a proyectos que me hagan feliz. No invierto más tiempo en cosas que me traigan infelicidad. Y la verdad es que eso acomoda todo en la vida. En cuatro años recorrí 19 países. Impensado para mí. Impensado. ¿Lo de la enfermedad fue hace cuatro años? Lo de la enfermedad fue a los 24 años. Yo termino renunciando a los 27 años a recursos humanos y hoy tengo 34 años. Yo más o menos tengo unos siete años exclusivamente dedicándome a dar charlas, a escribir y demás. Y en el momento que estabas enfermo que empezaste a ir a los chamanes y todo eso, ¿sentiste en algún momento que dijiste che, me estoy empezando a sentir mejor? Me imagino que sí, ¿no? Por si era algo físico. ¿En qué momento fue esa bisagra que dijiste hay algo de todo esto que me está haciendo bien y que estoy sanando? A ver, hay algo muy curioso con el cambio más allá de la enfermedad que es que cuando estás sanando vos no te das cuenta que estás sanando. Vos te das cuenta cuando pasó un tiempo de que ya estás sano. Y de repente mirás para atrás y decís che, pasaron y seguimos la enfermedad. Pasaron seis meses en donde no frecuento a estas personas. Pasaron seis meses en donde este tipo de comportamiento no está en mi vida. Realmente la sanación te das cuenta cuando ya ocurrió y pasó un tiempo. Y sí, pasó un momento de mi vida donde dije che, yo puedo por ejemplo comer lo que quiera. No voy a comer absolutamente nada. Vivía sopas durante tres meses, por ejemplo. Dije, puedo comer lo que quiero, estoy bien. Tengo buen humor. Tengo energía. Y de repente es como, ¿qué funcionó? No lo sé. Lo que funcionó es que me hice cargo de mí. Después si te digas es el chamán, es tomar ayahuasca, es hacer un retiro de silencio en la montaña, es haber renunciado a relación de dependencia o todas las respuestas son correctas, o en realidad tiene que ver con que todos son medios y excusas para dedicarte a vos mismo y conocerte a vos mismo. son puertas de acceso a uno. Mientras uno más se conoce quita ciertos comportamientos que son enfermizos con uno, nocivos y empieza a salir otra versión de uno. Bien. Requete cortito, ¿cuándo en la vida pensaste a lo grande a lo grandi para mí? Creo que siempre, 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 si vamos a Astrología Júpiter en Casa 1 me pasa que todas las cosas las pienso en grande y no tiene que ver con una cuestión tanto de ego, vanidad, que quiero que sea grande, sino que hay algo que me gusta que pase a nivel masivo. A mí me gusta lo grupal, me gusta cuando la energía se mueve en masa. Entonces, incluso, literal, sin buscarlo, yo a los siete años terminé convirtiéndome en el conductor de radio más joven de Latinoamérica porque trabajaba para Radio Panda teniendo un programa de radio. Entonces, con siete años me escuchaban 250.000 personas y yo nunca era consciente que había 250.000 personas escuchando al otro lado. Yo no tengo conciencia de la persona que está del otro lado porque literal lo que hago es lo que a mí me hace bien. Entonces, literal, pero sé que es lindo mover energía masiva porque quiero que sea un poco más lindo vivir en la Tierra o al menos me gusta tanto vivir en la Tierra y sé que para muchos resulta complejo y digo, quiero pasar más gente del otro lado. Está bueno. Sí, mejor que en vez de tocarnos un bocinazo nos alcemos la mano y es mucho mejor dejar pasar a alguien y llevarte la sonrisa de otra persona que la puteada. Y eso es un comportamiento mínimo, no tenemos que cambiar, no tenemos que ser Atalai Lama. ¿Algún sueño pendiente? Y ya, esta es la última. Sueño pendiente. Los tengo todos muy bien en el radar los tengo todos muy en el radar pero yo creo que es generar una experiencia inmersiva donde encuentre la tecnología disponible para estar inmersos en una experiencia espiritual como a nivel 5D, a nivel sensaciones, a nivel holográfico, es un poco la idea. Tenemos que hablar entonces. Es un poco la idea. Hay algo, hay algo que acá se encontró. Nico, muchas gracias, un placer tenerte acá. Feliz, gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por el tiempo.